Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 1, 6 al 9, 13 al 17 y 34 al 38. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloe, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, él mismo, otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso barro en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Les replicaron, has nacido completamente en pecado, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron, oyó Jesús, que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, ¿Lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y se postró ante Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.